Bueno, te quiero hablar un poquito sobre los comentarios. Yo te digo, más o menos recibo una cantidad diaria. El 99.9% son positivos y agradezco muchísimo a la gente cuando me escribe. No te imaginas cómo me alienta. Yo te dije, esto fue como un hobby. Empecé a hacerlo como para tener recuerdos de esta vida nueva que tengo aquí en Alemania y cuando viajo al Perú a hacer los videos de mi país con las comidas, con los lugares. Y entre los comentarios veo que hay gente que también me está escribiendo al Facebook. Yo tengo mi Facebook que se llama igual, reportera de Perú. Entonces yo feliz de contestar, contesto toditititos los mensajes. No me quedo con ni uno sin contestar. Y si por algo que no creo me olvido, vuélveme a escribir y yo te respondo de mil amores porque me encanta, para mí es mi pasión. Entonces, lo que sí me preocupa es que esos comentarios me los hacen en Facebook y yo quiero que me los hagan en YouTube porque en YouTube hay muchísima gente que me puede escribir y comentar. Ahora, normalmente lo que sí sale bastante son los comentarios negativos. Me han puesto hasta vieja ridícula. Hasta me han puesto... Ayer me pusieron bitch y me río, ¿sabes por qué? Porque encima estaba mal escrito. Entonces, me gustaría que hagas un comentario. Por ejemplo, ayer un chico me escribió, me encantó, de veras. Me dijo, tú eres mi fuente de inspiración. Gracias a ti, mi familia me alienta a estudiar alemán porque yo quiero trabajar en Alemania, yo quiero estudiar en Alemania y cada día veo tus videos con una pasión, no me olvido de ni uno. Pero no me comenta. Entonces, yo, si él no me escribía internamente al Facebook, yo ni me enteraba que él existía. Entonces, me encanta saber que ustedes existen, me encanta que ustedes me ven, me encanta que me pidan videos de cómo es la vida acá o de las experiencias que yo he tenido. Yo he viajado mucho, yo he trabajado mucho, tengo muchas vivencias. Entonces, puedo compartirlas. Es como hablar con tu mamá o con tu abuelita, no sé, como lo quieras ver. Pero yo hago muchos consejos de la vida y que creo que te pueden ayudar. Hablo de todos los temas. Trato de no tocar el tema político, pero hablo de todos los temas. De cómo es la vida acá, en un bus, en un restaurante, en la vida diaria, en el comportamiento, en los vehículos, en las fábricas, en las construcciones. O sea, todo lo que es referente a este país, yo lo hago así. Así que me encantaría que siempre me hagas un comentario. Eso me alienta mucho y me ayuda en realidad bastante. ¿Sí? Bueno, entonces hazme un comentario. ¿Qué te pareció este video? Y espero que te suscribas y pongas manito arriba si te gustó. Y como siempre, me despido de ti con un au. Fíjense. ¡Chis!